Muchas mujeres en su corazón han dicho llegó mi tiempo de escribir un nuevo capítulo en mi historia Yo no sé tú pero yo vine a eso, hay muchas mujeres que dicen hoy voy a tomar una decisión Porque hay cosas en mi vida que fueron buenas, otras tal vez no tan buenas Pero la pluma de Dios no se ha detenido para escribir capítulos nuevos en mi vida Porque hay algo, hay una encomienda que tengo yo que es grande Que es contar a mis generaciones del Dios todopoderoso, del Dios grandioso, del Dios omnipotente De sus maravillas para que en todo momento y en todo tiempo ellos sepan en quien tienen que confiar Amén y no sé si a ti te pasa pero muchas veces cuando hemos leído y escuchado historias de la Biblia A mí me pasaba antes, escuchamos historias de la Biblia de esas grandes mujeres y hombres de Dios Esas heroínas de la fe decimos caramba será que algún día yo voy a vivir algo parecido A lo que estas mujeres experimentaron y algunas de nosotras nos sentimos como chiquitas Tal vez como inmerecedoras o decimos eso le pasó a ellas o fue en aquella época Pero será que Dios hoy en día podrá ser algo parecido conmigo Yo te quiero decir algo mujer que estás aquí, escucha Dios no ve como tú y yo vemos Dios no nos ve en la condición en la que a lo mejor tú te ves hoy La palabra de Dios dice que Dios no ve como el hombre ve sino que él mira el corazón Por lo tanto te quiero decir algo para que hoy salgas o empieces perdón A inspirarte y a creer y a tener expectativas, escucha bien Muchas de esas mujeres vivieron circunstancias como las que tal vez estamos viviendo tú y yo Muchas de esas mujeres en ese momento tal vez eran inmerecedoras Improbable que Dios hiciera algo con ellas pero el Dios amazing es experto en tomar lo improbable Lo desechado, lo que no parece a los ojos humanos para demostrar su poder y para glorificarse Así que tú y yo somos candidatas para que la pluma de Dios escriba un capítulo Que será poderoso para contar a nuestras generaciones Amén y sabes algo estas mujeres un día decidieron pasar la página de la esterilidad como lo fue Sara De la amargura como lo fue Noemí, de la intimidación el sentirse arrinconada como fue Ana Pasaron la página tal vez de la orfandad como fue Esther Muchas de ellas decidieron no me voy a quedar aquí tuvieron un encuentro con Jesús con el Dios con el Todopoderoso Y dijeron yo voy a pasar esta página porque él tiene una historia que contar de mí Y eso mismo lo va a hacer contigo Cuántas van a tomar hoy la decisión y dicen yo voy a pasar la página Nada, nada escúchame bien, absolutamente nada de lo que has vivido hasta hoy Puede ser un impedimento para que Dios escriba una historia de victoria en tu vida Dígale a la que está a su lado Dios quiere escribir una historia de victoria en mi vida Y para eso lo primero que te quiero regalar hoy es lo siguiente Escúchame mi amada pastora Igna te amo, bienvenida a tu casa Vamos a darle fuertes aplausos al Señor Mi amor que bueno que estés aquí con nosotros, bienvenida también Estamos felices de tenerte siempre tan hermosa y tan bella Caramba no te pasan, los capítulos no te pasan Feliz de tenerte Lo primero que quiero que tengas en cuenta es esto Tu pasado, escucha bien, no determina tu futuro Dígale a la que está a su lado, mi pasado no determina mi futuro Las situaciones que hemos experimentado Las experiencias que hemos tenido Las pruebas que hemos enfrentado No han sido en vano, Dios las conoce Y estas Dios las puede, de hecho las ha usado Para fortalecernos primeramente Las ha usado para que puedas testificar a otros Y las usará para que seas un instrumento De animar a otras mujeres que tal vez hoy Están atravesando la historia que tú viviste Nada es en vano en el libro de Dios Todo tiene un plan perfecto y todo tiene un propósito Así que nunca debemos pensar que es demasiado tarde Para que el Padre escriba una nueva historia Un nuevo capítulo en nuestras vidas Los errores y los fracasos Aún los pecados del ayer Escuchen, no son excusa Vamos a empezar a ver lo que hemos vivido Con el lente de Dios Aún con el lente de la fe Que te dice allí no te quedarás Allí no ha terminado todo Dios no ha puesto el punto final Dios tiene cosas mejores para ti ¿Sabes qué dice el Salmo 103 del 3 al 5? Dice Él es quien perdona todas mis iniquidades Él es el que sana todas mis dolencias Él es el que rescata del hoyo mi vida El que me corona aún de favores y misericordias El que sacia de bien mi boca De modo que me rejuvenece como el águila Pecaste, te caíste, te sentiste desechada Aquí está el Padre de las luces Que te dice yo te levanto Yo te rescato, yo te sano Yo te restauro y no sólo eso Doy un baño, te doy un baño de rejuvenecimiento A esta hora para que vueles como el águila Te vas a levantar mujer en esta noche Y Dios me recordaba un ejemplo Le voy a pedir a Cate que me regale este Esta es la denominación más grande de billete Que tenemos aquí en Colombia Hace muchos años cuando era jovencita Escuché esta ilustración Y quise traértela en esta noche Y recuerdo que Aprendí que aunque este billete Este arrugadito Que aunque este billete yo venga Y lo aplaste Que aunque este billete yo lo tome Lo pisotee, lo machuque Aún lo aparte de mí Lo patee Aunque este billete aparentemente Quede en tan mal estado Si yo le digo a Caterine Caterine subo un momentico aquí rápidamente Y le digo Caterine Mira como está este billete de maltratado Sucio, arrugado, golpeado, pateado Si yo te lo entrego ¿Tú lo tomarías? ¿Tú lo tomarías? ¿Tú tomarías este billete? ¿Y por qué lo tomarías? Porque no ha perdido su valor Porque es un billete de 100 mil pesos Escucha mujer Es una ilustración tan sencilla Pero tan profunda Porque yo sé que muchas llegaron hoy aquí Sintiéndose pisoteadas Muchas tal vez llegaron aquí Sintiéndose rechazadas Sucias Porque tal vez han tenido un bagaje de pecado Muchas llegaron aquí Sintiéndose sin valor Pero te quiero decir algo Cuando Dios te toma en sus manos Te dice Hija mía Tu pasado no es excusa Para lo que yo voy a hacer contigo Vales mucho en mis manos Y no solo vales mucho Yo te puedo usar Vuelvo y te lo repito Dios es experto En usar a los improbables Para demostrar su gloria Y para demostrar su poder Él solo quiere un corazón dispuesto Y que diga Ya no vuelvo atrás A esa circunstancia Sé que en tus manos Tú me has redimido Recobro mi valor Y me puedes usar ¿Cuántas lo creen? Él quiere escribir Un nuevo capítulo de tu historia Dios mira las páginas De nuestras vidas Tal vez causadas O escritas por las adversidades Que hemos enfrentado Y Él te dice Yo las voy a transformar En nuevos capítulos de victoria La palabra de Dios En el libro de Romanos dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es para los que son llamados Conforme a su propósito Es por eso mujer Que tenemos que estar apercibidas de algo Algo que constantemente nos quiere atacar Y es la manera como pensamos Y la manera como nos vemos Porque cuando tú ves tu pasado Y tú te ves tal vez hoy ¿Qué piensas de ti y acerca de ti? Porque aunque tu pasado No te puede gobernar Tus pensamientos Si pueden determinar el rumbo de tu vida Escúchame bien Dios te está diciendo No importa cómo llegaste a mí No importa cómo te sientes ahora O te ves Sino cómo estás pensando en tu mente Que es tu vida Cómo son esos pensamientos De cómo va a ser tu futuro Porque eso sí determinará El rumbo de tu vida Es por eso que tú y yo Tenemos que estar constantemente Como estas máquinas de carro Que las están limpiando Aceitando La palabra de Dios dice Tienes que renovar tu mente Con mi verdad Tienes que renovar tu mente Con mis promesas Tienes que renovar tu mente Constantemente Porque quiero hacer algo grande contigo Pero si tus pensamientos Están atados a una mentira Por la experiencia que viviste Eso sí va a determinar tu futuro Reflexiona por un momento Cuando piensas en tu historia ¿Qué piensas? ¿Qué piensas acerca de ti? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de las promesas Que Él te ha entregado? Porque eso que piensas Determinará el rumbo de tu vida Lo primero recuerda Tu pasado no determina tu futuro Pero tus pensamientos Tienen que estar renovados Constantemente con la verdad de Dios Amén Segundo Lo que te quiero recordar en este momento Es que tú y yo tenemos un Dios fiel Como lo dice la canción Un Dios todopoderoso Que hace nuevas todas las cosas Él hace nuevas todas las cosas Apocalipsis dice Y el que estaba sentado en el trono Dijo He aquí yo hago algunas He aquí yo hago unas pocas He aquí que yo hago todas las cosas nuevas Y si tú hoy estás respirando Si estás sentado en esa silla Si tienes vida Es porque Dios aún no ha terminado De escribir tu historia Es porque cosas buenas y nuevas Tiene Él para ti Porque aún en las pruebas Dios las utiliza para nuestro bien Él tiene cosas para ti No ha terminado contigo Dios es el Dios De escribir nuevos capítulos Y Dios es el Dios De las nuevas oportunidades Recordaba esta mañana Cuando estaba orando que Hoy iniciamos el mes de agosto El mes 8 Y en la Biblia El número 8 representa Nuevos comienzos Hoy es primero de agosto El primer día del mes 8 Y mujer no es casualidad Que por primera vez Hagamos nuestro amazing La primera semana de agosto Siempre lo hacemos De la mitad hacia adelante Hay un nuevo comienzo Para ti Hay un nuevo comienzo Para ti Que viniste hoy Hay gente que Dios La trajo de afuera Para decirle Voy a escribir Un nuevo capítulo En tu vida Amén ¿Por qué hay un nuevo comienzo? Porque aún tienes Promesas de Dios Porque tienes Palabra de Dios En tu corazón Y en tu mente El libro de Isaías 43 18 Dice Ahora le dice El Señor al pueblo Ya no recuerdes Las cosas del ayer No pienses más En las cosas del pasado Yo voy a hacer Algo nuevo Y verás Que ahora mismo Va a aparecer Voy a abrir Un camino En el desierto Y ríos En la tierra Estéril ¿Cuántos pueden decir Yo me agarro De esa promesa Señor Yo me agarro De esa promesa Hoy estoy aquí Hoy estoy en este lugar Pero tu promesa Es más poderosa Abrirás camino Donde no los veo Ya está sucediendo Harás fluir Agua Ríos Aún en esas áreas De mi vida Que hoy están Secas Y estériles Solo Él Tiene el poder Es difícil Escúchame bien Que tú vayas En un automóvil Manejando Y constantemente Estés mirando El retrovisor ¿Cómo tú vas A avanzar Al propósito Al plan de Dios A lo nuevo Que Dios tiene Para ti Mirando constantemente En el retrovisor Todo lo que ha pasado Difícilmente Puedes avanzar Hoy ya deja De mirar Tu pasado Como una excusa Hoy ya deja De mirar Tu pasado Como algo Que te limita Hoy ya deja De mirar Aún Escucha Porque muchas Miran el pasado Y me dicen Pero pastora Mal es que Mi pasado Ha sido bueno Gloria a Dios Hay capítulos De mi pasado Que son de Tremendas victorias Pero cuando tú Te enfocas En el pasado Escucha Aunque sean Cosas buenas Vas a vivir De la nostalgia Y de añorar Lo que pasó Y te pierdes Lo mejor Que tiene Dios En este próximo capítulo Cuando tú te enfocas En todo lo que está atrás Lo bueno Ay cuando nacieron Mis hijas Ya mi hija Tiene 20 años Ya no está En la ciudad Yo tengo que Enfocarme En lo bueno Y lo mejor Que Dios tiene Para ella En esta temporada En esta nueva historia Si tú te quedas Mirando lo pasado De los dolores De los procesos De la pérdida De la traición De las cosas Que viviste Eso va a hacer Que seas una mujer Llena de resentimiento Llena de dolor Y que duro Y que duro Es cargar Con resentimiento Dolor Y a esta culpa Jamás Podrás avanzar Tu pasado No puede Determinar Tu futuro Mujer Cualquiera Que haya sido Bueno No malo Más o menos Como cristianos No estamos Exentos De vivir Cosas buenas Grandes victorias Pero también Pruebas Y cosas Que nos van A formar Y a madurar Hace parte De la vida Pero en todo eso Jehová Ha estado Contigo Peleando Tus batallas Levantándote Prometiéndote La victoria Jehová Ha sido Fiel Yo recuerdo Mis historias Recuerdo El día Que me bauticé Por lo menos Tenía 12 años Que emoción Mi mamá Hasta me hizo Una celebración En la casa Me acuerdo yo Del día Que nos bautizamos Una historia hermosa El día Que me casé El día Que nos ordenaron Pastores El día Que me casé No podía Ni hablar Temblaba Y mi esposo Con la sonrisa De oreja Oreja Por Dios Él no tenía Él tenía Cero nervios Y yo temblaba No podía Ni hablar Uno de los días Más felices El día Que nacieron Mis hijas Increíble El día Que Dios Nos dio La oportunidad De empezar Esta iglesia En una salita De la casa De mi mamá No lo podía Creer Historias Hermosas Para contar Para contar Para contar a mis hijas De un Dios Que siempre Ha sido bueno Siempre Ha sido bueno Y siempre Ha sido fiel Él ha estado presente En cada una De tus De tus historias Recuerdo también El día Que perdimos A una hija El día Que no teníamos Dinero Ni un lugar Para vivir Y vivimos Por año y medio En casa De mis papás El día Que quebramos Y nos tocó Entregar todo Pero el día Que Dios Nos levantó Y nos restituyó Al doble Mujer Que estás aquí Todas esas Historias Hermosas O dolorosas No pueden Detener El nuevo Capítulo Que Dios Quiere escribir Para tu vida No pueden ser Un impedimento Son para que Tú digas Gracias Señor Levanta tu mano Y dile Gracias Señor Siempre Has estado allí Siempre Has sido Bueno Nunca Me has Abandonado Nunca Me has Dejado Envergüenza Y yo Quiero contarles La historia De una mujer De la Biblia Que me desafía Esta historia Está en el libro De Marcos 5 Capítulo 25 Creo que Muchas de ustedes La conocen Es la famosa Historia De una mujer Que no se Menciona Su nombre Pero si Se describe Su condición La mujer Del flujo De sangre Y esta historia Ella me enseña Me enseña tanto A mí Porque no solamente Te puedes enfocar En la enfermedad Que padecía Esta mujer Literalmente Esta mujer Llevaba 12 años Una historia Donde no solamente Estaba enferma Y su cuerpo Drenaba sangre Sino que Te puedes Imaginar Cómo estaba Ella en sus Emociones Cómo se Sentía Físicamente Dice La palabra De Dios Y quiero leer El versículo Que una mujer De la multitud Hacía 12 años Sufría una Hemorraquia Continua Había sufrido Mucho Con varios Médicos Y a lo largo De los años Gastó Todo lo que Tenía Para poder Pagarlos Pero nunca Mejoró De hecho Se puso Peor Ella había Oído de Jesús Así que se le acercó Por detrás Entre la multitud Y tocó La túnica El borde De su manto Dice la Biblia Pues pensó Si tan solo Tocar el borde De su manto Yo quedaré sana Al instante La hemorragia Se detuvo Y ella pudo Sentir en su cuerpo Que había sido Sana De esta terrible Condición Jesús se dio La vuelta Y dice Que se dio cuenta De inmediato Que alguien Lo había tocado Porque poder Sanador Había salido De él Y le preguntó A la multitud ¿Quién tocó Mi túnica? Sus discípulos Le dijeron Mira la multitud Todos te aprietan Por todos lados ¿Cómo puedes preguntar Quién te tocó? Sin embargo Él siguió mirando A su alrededor Para ver Quién lo había hecho Y entonces La mujer asustada Y temblando Al darse cuenta De lo que había pasado Se le acercó Y se arrodilló Delante de él Y le confesó Lo que había hecho Y él le dijo Hija Tu fe te ha sanado Ve en paz Para un nuevo capítulo De tu historia Necesitas Un ingrediente Principal Que se llama Que se llama Fe Esta historia La puedes aplicar En diferentes áreas De tu vida Imagínate la escena De esta mujer Delgada Seguramente pálida Tal vez sufría De un cáncer De ovario Que se yo Pero en esa época Escucha bien La lepra Y la Y el sangrado Después del tiempo Por muchos días Eran considerados Eran considerados Como una maldición Y la mujer Que padecía esto Era señalada Como impura O como inmunda Era aislada De su familia Así como el leproso Pero al leproso Se le podía notar A ella no Era aislada De su familia Si tocaba algo Era impuro También Aún Si ella se acercaba A socializar con otros La podían matar Imagínense La vida De esa mujer Por 12 años Que historia Tan trágica Terrible Emocionalmente Debía estar Deprimida En una tristeza Profunda Sin esposo Sin nadie Que cuidara De ella Pero ella Sabía Escucha Ella había Escuchado Que Jesús Iba a pasar Por ese lugar Y Jesús Está en este lugar Querida mujer Yo no sé Cuál ha sido Tu sangrado Tal vez Por meses Tal vez Por años Como esta mujer Yo no sé Que ha drenado Tu vida La sangre Representa Vida No sé Que ha drenado Tu vida Tal vez Una relación Tóxica Tal vez Una crisis Matrimonial Tal vez Como ella Una enfermedad Un cáncer Tal vez Un hijo Rebelde Que no te deja Levantarte Y te tiene Drenando Y drenando Tal vez Una crisis Financiera Que está Drenando Tu vida Yo te quiero Decir Eso que por Meses O por años Ha venido Drenando Tu vida Hasta hoy Lo pudo hacer Porque el Cristo De la Gloria Está en este lugar Y ella Se determinó Ella dijo Si tan solo Si tan solo Tocara el borde De su manto Hubo oposición La multitud El señalamiento No tuvo nada Que ver Ella dijo Hoy mi historia Va a cambiar Hoy escribo Un capítulo Nuevo En mi historia Yo no voy A seguir Con este pasado De maldición Y de tragedia Tengo la oportunidad De tocar Tan solo Su manto Y tengo fe Que algo Va a suceder Que te ha drenado Mujer Solo tú Y Dios Lo saben Aquí está El hacedor De maravillas El Dios De milagros Jehová Jireh Jehová Rafa Aquí está Nuestro Padre Amado Para traer Libertad Para Soltar Esas cadenas Que te han tenido Cautivas Atada Para sacar De tu cuerpo De tu alma Y de tu mente Lo que te ha restado Vida Porque te ha restado Vida Y ese no es el plan De Dios Para ti Él prometió Que él vino Para darte vida Y para darte vida En abundancia El que viene A robarte Se llama Satanás Y él no tiene Poder Ni espacio Cuando tú Le das cabida A Cristo En tu vida La actitud De esta mujer Fue determinada Por eso Si llegaste aquí No puedes llegar Como que Ay voy a ver Otra May Sin más No Ya superaste El aguacero Los arroyos Superaste Todo Organizaste Tus chiquitos Tu esposo Ya estás Aquí Y si estás Aquí Tú tienes que estar Con una expectativa De fe De que no es en vano Que estés en este lugar De que ya basta Lo que ha venido Drenándote Por años Hoy vas a tener Fe Hoy te llenas De fe Para tocar A Jesús Y tocar Su manto El borde Del manto De Jesús Representan Sus promesas Representa Su palabra El borde Del manto De Jesús Puede Librarte Puede Sanarte Porque su palabra Tiene poder Su palabra Tiene poder Para liberar Su palabra Tiene poder Para sanar Su palabra Tiene poder Y la fe Escucha Es lo único Que Dios Te pide Dice la Biblia Que cuando Jesús Sintió Que poder Que virtud Salió De él Él dijo Alguien me tocó Él sabe Cuando hay una mujer Que con fe Está demandándole Algo a Dios Hoy tú vas a sacar Poder de Dios Con tu fe Hoy tú vas a sacar Poder de Dios Con tu fe Hay algo Que le agrada A Dios Y es la fe De sus hijas Él se agrada Él dice Aquí está Aquí está Miriam Aquí está Ruth Que vino de lejos Aquí está Marjorie Aquí están Muchas mujeres Con fe No me voy a quedar Con esto Suelto virtud Para ella Suelto poder Para ella Hoy mujer Que estás aquí Con esa fe Que tienes Dile Señor Yo no vine En vano Yo vine Porque yo sé Que si poder De Dios Toca mi cuerpo Tú traerás libertad Y me gusta Lo que le dice Jesús A esta mujer Cuando ella Le dijo Fui yo Quien te tocó Apenada Apenada tal vez Porque imagínate Era inmunda Y lo tocó Pero ella Superó Todo Superó Como la llamaban Lo que decían El diagnóstico médico Y ya estaba En la crisis Más grande Arruinada Enferma Emocionalmente Tirada Señalada O sea No le faltaba Ni la última Rayita Lo tenía Todo No hay excusa Y Jesús Le dijo Escucha Y me gustó Lo que Jesús Le dice Al final Jesús Jesús le dijo A esta mujer Entonces la mujer Asustada Y temblando Al darse cuenta De lo que Le había pasado Se le acercó Y se la arrodilló Delante de él Y le confesó Lo que había hecho Y él le dijo Hija Tu fe Te ha Sanado Ve en paz Se acabó Se acabó Se acabó Tu sufrimiento Se acabó Tu sufrimiento En el griego La palabra Sano En este contexto Significa Soso Con Z S-O-Z-O S-O-Z-O Y significa Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha dado Vida en abundancia Y tu fe Te ha sanado Ella fue Por un milagro De sanidad Tal vez tú Hoy viniste Por algo En tu historia Que quieres cambiar Pero cuando Tú con tu fe Activas El poder de Dios Él no sólo Te da por lo que Viniste Él le dijo Tu fe Soso Te he salvado Te he sanado Y te doy Vida Abundante Que era lo que Ella estaba perdiendo Su vida Y te doy Vida Abundante Mujer que estás aquí Sólo un poco De fe Para que esa Enfermedad Cese Sólo un poco De fe Para que Seas libre De esa relación Tóxica Sólo un poco De fe Para que creas Que el poder De Dios Puede obrar En la vida De un hijo Sólo un poco De fe Para que De esa quiebra Y esa crisis Dios pueda Hacer un milagro Y restituirte Todo lo que Has perdido Sólo un poco De fe Me encanta Porque Aquí está La pluma Del padre Y la pluma Del padre Nunca ha dejado De escribir Para ti Permite Escúchame bien Que a partir De este momento Y con las grandes Historias Que estas mujeres Te van a inspirar Y que te van a contar De restauración De familia De liberación Tú puedas salir Desafiada Pero lo que Más te debe Inspirar Es lo que El padre Ya ha dicho De ti El padre Tiene un pergamino En donde Tiene promesas Que quiere Que tú Arrebates Hoy En donde Tiene promesas Que son Tal vez Escucha Porque muchas Veces Las promesas De Dios Son la antítesis De nuestra realidad Pero por eso Se llaman Promesas Porque el que Lo prometió Es fiel Para cumplirla Y aunque tu realidad Te diga otra cosa Esta será tu ancla En medio De la tormenta Esto será Lo que te sostenga Y Dios En su palabra Dice Porque yo sé Los planes Y los pensamientos Que tengo Acerca de ti Te dice el Señor Pensamientos De paz Y no de mal Para darte un futuro Y una esperanza Ella tocó El borde De su manto Y dijo Eso es para mí Ya no viene Para mí Más enfermedad Lo que viene Para mí Es bien Y paz Esperanza La palabra De Dios Dice De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas Job 8 7 Te dice Tu pasado Mujer Será insignificante Comparado Con el glorioso Futuro Que tengo Para ti Yo no sé Si alguien Lo está Recibiendo Isaías 43 19 Te dice Yo estoy Haciendo Cosas Nuevas Y pronto Saldrá A la luz Mujer Romanos 8 31 Te dice Que pues Diremos A esto Si Dios Es por Mí Si Dios Es por Nosotros Quién Contra Nosotros Mi amada Mujer Un día Yo tuve Que creer Que la Pluma De Dios Era tan Poderosa Para cambiar Mi historia De dolor Mi historia De pérdida Mi historia De Bancarrota Mi historia De Un corazón Quebrantado Por la Traición Mi historia De enfermedad Yo un día Tuve que Creer Que hasta Allí En ese Momento No se Acababa El libro De mi Vida Que había Muchas Cosas Que Jesús Que la Mano De Dios Iba a Escribir Yo te invito Que en este Momento Si tú Necesitas Que el Poder De Jesús Se desate Sobre tu Vida Porque has Vivido Tal vez Años Batallando Y lidiando Con historias Que te han Secado Que te han Restado Vida Allí donde Estás Simplemente Levanta Tu mano Vas a Levantar Tu mano Y te Quiero Decir Es Necesario Wow Casi Todas Es Necesario Que le Des Vuelta A esa Página Hoy Y eso Solo Lo Haces Tú Dale Vuelta A esa Página Nada Escúchame Bien Nada De lo Que has Vivido Dios No lo Puede Restituir Sanar Liberar Y dártelo Mejor Nada Hoy tienes Que tomar La decisión De entregarle Las nuevas Páginas De tu Vida Al que Quiere Escribir Ese Capítulo Entrégasela Por su Gracia Él te Dice Regocíjate Vienen Cosas Nuevas Vas a Volver A soñar Vas a Volver A creer Toda Tu Experiencia Pasada Te va A decir Cómo Lo Vas A Hacer Dios Cómo Lo Vas A Hacer Hoy Te Quiero Decir Para Él No Hay Nada Imposible Él Es El Dios De Los Imposibles Por más Oscura Y difícil Que veas Tu Historia Creo Que no Es Peor Que la Que vivió Esta Mujer Su Historia Cambió En 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 Momento Por Una Demanda De Fe Y Esa Fe La Llevó A Actuar La Llevó A Pasar La Página La Llevó A Dar Pasos Por Encima De Todos Los Obstáculos Esa Fe Hizo Que El Poder De Cristo Se Manifestara Pablo Y con esto Quiero ir Cerrando Te Dice Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Olló Ni A un Mujer Han Subido A tu Imaginación No Han Subido Al Corazón Del Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman Dios Quiere Escribir Capítulos De Victoria Para Ti Dios Quiere Escribir Proezas Contigo Escucha Mujer Y No Solo Eso Dios Quiere Que Tú Y Yo Hagamos Historia Para Dejar Un Legado A Nuestros hijos Que Le Vas A Contar A Tus Hijos De Todo Lo Que Has Atravesado Que Le Vas A Contar A Tus Hijos De Lo Que Has Experimentado Tú Le Vas A Decir Mi Dios Es Real Mi Dios Ha Sido Bueno Mi Dios Es Poderoso Hoy Yo Sé Que Muchas Mujeres Me Han Dicho En Estos Días Malena Tengo Un Testimonio Una Beca Para Mi Hijo En Suiza Otra Me Dijo Malena Un Testimonio Mi Hija Consiguió Un Trabajo Sin Graduarse Donde Le Están Pagando Diez Millones De Pesos Otra Me Dijo Malena Conseguí La Casa Sin Precio Y Sin Dinero Malena Ese Es El Dios Al Que Tú Y Yo Servimos Y Cuando Yo Miro La Realidad De Esas Mujeres No Había Posibilidad Para Que Eso Sucediera Pero Cuando Tienes Fe Cuando Has Creído Cuando Decides No Enfocarte En El Pasado Escúchame Bien Dios Te Dice Tengo Todo Preparado Para Que Este Nuevo Capítulo Tú Cuentes Historias De Victoria Porque Tus Generaciones No Tendrán Que Confiar En Lo Que Confía El Mundo Tus Generaciones Tendrán Que Confiar En El Único Dios Real Y Dios Verdadero El Dios Amazing ¿Cuántas Lo Creen? Yo Lo Creo Señor Yo Lo Creo Señor Yo Quiero Que Te Pongas En Pie Mujer Se Me Acabó El Tiempo Yo Quiero Que Te Pongas En Pie Y Que Cerremos Adorando Con Esta Canción Si Tú Necesitas Un Milagro De Sanidad Si Tú Necesitas Porque Has Padecido Enfermedad Por Mucho Tiempo Pon Tu Mano En El Lugar De Ese Padecimiento Y Pídele Al Dios De Nuestra Historia Que En Este Momento Su Poder Traiga Libertad De Esa Enfermedad Y Recibas Ese Milagro Hola Te Habla Iván Delgado Quiero Darte Gracias Por Haber Llegado Hasta El Final De Esta Palabra Que Estoy Seguro Te Bendijo Quiero Pedirte Que Número Uno Te Suscribas A Nuestro Canal Para Que Pueda Llegarte Todo El Contenido De Fe Que Dios Nos Está Permitiendo Entregarte Número Dos Quiero Que Lo Compartas Con Alguien Alguien De Tu Familia Algún Amigo Que Quiera Bendecer Y Número Tres Si Ha Sido De Bendición Quiero Que Nos Ayudes A Seguir Expandiendo Esta Palabra Hasta Lo Último De La Tierra Puedas Canear El Código Que Aparece Aquí Debajo En Pantalla Y Pueda Dar Una Ofrenda Con El Propósito De Seguir Financiando Esta Palabra Sin Límites Para Que Miles Sigan Siendo Bendecidos Tal Como Dijo Jesús Y Conocerá La Verdad Y La Verdad Los Hará Libres Mil Bendiciones Y Que Coseches Al Ciento Por Uno Dijo